Obras con Historia Hoy vamos a conocer una obra, una de las grandes personalidades de la historia de nuestro arte, Emilia Bertolet y su autorretrato perteneciente a la colección del Museo Benito Quinquela Martín. El paso por la vida de Emilia Bertolet se ha comparado con un sueño alado o con el arte mismo hecho mujer. Federico García Lorca, poco después de conocerla, iba a decir de ella, es más que una mujer, es el arte. Emilia Bertolet había nacido en El Trébol, un pueblo de la provincia de Santa Fe, en 1896. Ella venía de una familia muy humilde y encuentra reconocimiento venciendo una doble adversidad. La adversidad que suponía en los años 20, en los inicios de su carrera, ser mujer y no ser de Buenos Aires. Desde niña mostró su vocación y actitudes excepcionales para el arte. A los 15 años se diplomó en la hoy legendaria Academia de Arte que había abierto en Rosario Mateo Cacela. Esa academia estaba frecuentada, entre otros, por Augusto Schiaboni, Alfredo Guido, con quien supo trabar un fluido contacto a Emilia Bertolet. En 1916 viajó a Buenos Aires con su padre para realizar un retrato encargado por la familia Araos Alfaro. Ese trabajo le iba a cambiar la vida, porque a partir de allí, cada vez más familias de la sociedad porteña deseaban tener un retrato pintado por Bertolet. Hasta el entonces presidente Hipólito Yrigoyen, en 1929, fue retratado por nuestra artista. Los retratos van a ocupar el centro de la producción de Emilia Bertolet. Y dentro de este género nos vamos a encontrar con muchos autorretratos. En distintos momentos de su vida y resueltos en diversas técnicas. En todos los casos con igual destreza, igual manejo del oficio. Encontraremos retratos pintados al óleo, como el que nos ocupa. Encontraremos al pastel o dibujos en lápiz, carbón, sanguina. Vamos a hallar una vasta galería de miradas que Emilia Bertolet dirigió hacia su propio rostro. No le faltaron reconocimientos a sus méritos artísticos, ya que en 1925, por ejemplo, conquistó medalla de oro en el importante Salón de Rosario. En 1931 obtuvo el segundo premio en el Salón Nacional. Y además, era todo un personaje consultada por asuntos diversos. Y también el halo misterioso que rodeaba su vida. Por ejemplo, en 1939, la revista Estampa le dedica doble página a sus declaraciones acerca de por qué no había querido casarse. Durante toda su carrera, Emilia Bertolet se debatió entre la necesidad económica de responder a los cada vez más numerosos encargues de retratos y la no menos imperiosa necesidad de disponer de más tiempo para desarrollar su obra personal. La necesidad de pintar para vivir condicionaba seriamente su vocación de vivir para pintar. La diferencia entre la obra por encargue y la que consideraba más personal era, tal vez para nuestros ojos, muy sutil, pero abismal. En la primera, las búsquedas plásticas o poéticas se debían subordinar a la obtención del parecido con el retratado. En cambio, en la segunda, la artista exploraba atmósferas y profundidades espirituales y psicológicas. Es decir, el modelo como excusa para un ejercicio plástico poético. A esta parte más íntima de su producción pertenece el autorretrato de 1939. Rodeada de un ambiente sencillo y delante de una ventana a través de la cual se adivina el anochecer, Bertolet nos ubica en un plano ligeramente por debajo de su mirada. Nos mira desde un cierto arriba. Nos mira frontalmente, además, con la cabeza erguida, en un ademán entre desafiante y coqueto. En medio de la predominancia de tonos fríos, se destaca el rojo sensual de su boca como el toque más cálido de la pintura. Todo el entorno está resuelto en tonalidades entre neutras y frías, dentro de las cuales vibran una interesantísima cantidad de matices. No olvidemos que en su formación académica también había conocido algunas de las novedades provenientes del impresionismo, el post-impresionismo. Novedades que ella iba a tomar de un modo muy personal porque nunca iba a dejar de lado la estructura, la precisión en el dibujo, el conocimiento de la anatomía, es propio de la formación más académica de fines del siglo XIX y principios del XX. La mirada con la que se retrata, cautivante y a la vez distante, adivinamos que es la misma de la cual se enamoraban fatal e inevitablemente, sin esperanza alguna, los muchachos que la conocían. Entre ellos, por ejemplo, Horacio Quiroga. En este retrato, casi tanto como el rostro, asumen un gran protagonismo las manos, esas manos estilizadas, perfectas, que acaparaban los elogios de todo el mundo y que siempre van a aparecer en los autorretratos de Bertolet, así como en las fotografías que le tomaban para distintos medios gráficos. Emilia Bertolet fue una misteriosa e inasible figura de la bohemia porteña. Supo desafiar las convenciones y ser, junto a su hermana Corina, una de las poquísimas mujeres que participaban en reuniones y tertulias, como la legendaria Peña del Tortoni o la aún más lejana de La Cosechera. En esos ámbitos es que iba a tomar contacto con Horacio Quiroga y los integrantes del grupo Anaconda, y frecuentaría a personalidades como Alfonsina Storni y Benito Quinquela Martín. En la década del 30, luego del golpe que derroca a Yrigoyen, su estrella parece declinar y retornan los fantasmas de la penuria económica. Es entonces cuando realiza trabajos para ilustrar las tapas de revistas como El Hogar y Sintonía. Entre estas tapas podemos destacar los retratos que hiciera a Ignacio Corsini, Libertad de la Marque, Mercedes Simone, es decir, a las grandes personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo de su momento. También la editorial Estrada le encomienda retratos de grandes figuras de la historia americana para sus manuales y cuadernos. Allí Bertolet acuña muchos de los rostros de próceres tal como hoy los conocemos. Fue una sobresaliente poetisa y en 1927 publica un libro de su trabajo titulado Espejo en Sombra. En 1944 regresaría a su ciudad natal para cuidar a su madre, quien falleció en 1949. Apenas dos meses después, y aún muy joven, Emilia Bertolet deja este mundo. Además de esta pintura perteneciente a la colección del Museo Benito Quinquela Martín, con que estamos recordando a Emilia Bertolet, podríamos evocarla con este poema de su autoría titulado Cansancio, que a su manera es también un autorretrato. La ciudad, amigos, me clavó sus garras, y así soy ahora, de turbia y de extraña. Tornáronse crueles mis pupilas claras, y amarga se hizo mi boca rosada, que sólo sabía, compasiva y buena, de dulces palabras. Ocultan mis manos, bajo el guante tibio de piel perfumada, las uñas agudas cual finos puñales como una amenaza. Y tras la sonrisa, sonrisa brillante, perfecta, mundana, bosteza el profundo Cansancio de mi alma.